Bueno, en muchos países se pueden suceder muchas situaciones indebidas para los animales y en muchas ocasiones es por querer tener a estos animales confinados, encerrados o metidos en lugares donde verdaderamente no ellos ni ningún ser vivo debería habitar. Estamos hablando del zoológico de la Madalena, Santander, España, y tenemos con nosotros a un compañero veterinario que se llama David, David Perpiñán. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, un placer, ¿eh? Igualmente. Tenemos que ser breves, concisos y directos. Hemos planteado al equipo del programa que íbamos a hablar primero contigo y luego vamos a hablar con el ayuntamiento para que no se crucen. Es que como estamos tan hartos de que todo el mundo discuta, 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 prefiero que nos digas lo que nos tienes que decir, que luego ellos digan lo que tienen que decir y que la gente que es sabia e inteligente saque sus propias conclusiones. Tú eres un especialista en el tema de zoológicos, entre otras muchas cosas, máster en medicina y cirugía animal, doctor en sanidad animal, diplomado por el Colegio Europeo de Medicina Zoológica. Vamos, algo de idea tienes sobre el tema, especialista en zoológicos y fauna, en medicina de la fauna salvaje. Esto es una pasada, tío. Felicidades por ello, David. Bueno, es lo que me gustaba. Cuando era pequeño estudié eso, trabajé en zoológicos, no solo aquí en España, sino en otros países y después de ver un poco lo que pasaba en los zoológicos, he intentado desvincularme o trabajar desde otro punto de vista. Me parece fantástico. Como decía el otro, siempre hay que reorientar la vida según la vayas experimentando y esto es fantástico. Oye, en base a los informes oficiales emitidos por el Ayuntamiento de Santander, estamos hablando de la muerte de un león marino, de un pobrecito que se llamaba Lucas, un animal de 30 años que según el Ayuntamiento murió de muerte natural. A ti te he pedido la Fundación Franz Weber, grandes personas y grandes compañeros, que realizaras un informe de todo esto que ha sucedido para poder visualizarlo a nivel social. ¿Muerte natural de un león marino de 30 años? ¿Natural tú no lo ves muy natural? Bueno, el hecho de decir muerte natural, ya no hay muertes naturales. Todas las muertes tienen una causa y el hecho de que un animal muera con 30 años, que es una edad avanzada, no significa que sea muerte natural. De hecho, este animal murió con una neumonía y lo primero que hay que decir es que las neumonías no son muy frecuentes en leones marinos en cautividad. Y lo segundo que hay que decir es que mantener leones marinos en pareja o incluso solos, como estaba este animal, supone un grave problema de bienestar para esta especie. Estos son animales gregarios, son animales que viven en grupo y generalmente en grupos muy numerosos. Incluso miembros del Ayuntamiento describieron que una vez que murió la compañera de este león marino, el león marino casi se dejó ir. Es decir, sufrió un problema, podemos llamar de depresión, los animales tienen cosas muy parecidas a las que tenemos nosotros y obviamente estos problemas llevan consigo una inmunosupresión. El sistema inmuno no te funciona, por lo tanto, otro factor más para producir una neumonía y ninguno de esos factores se puede considerar muerte natural. Exacto. Dentro de los problemas médicos que relatas en tu informe, de los animales que están residiendo allí, que son seis ejemplares de pingüino del cabo, siete ejemplares de foca gris y dos ejemplares de león marino austral. Todo ello, el cabo, la foca gris y el león marino austral, pues evidentemente la mejor zona para vivir es Santander. Eso lo ve cualquiera. Lo cachondo es que tú dices pingüino del cabo, tú has encontrado pingüino con respiración con la boca abierta, problema respiratorio posible, o sea, compatible con aspergilosis, focas grises, con problemas oculares y sobrecrecimiento de algas, vamos, que ya un poco más y le echas alguna semillita y podría crecer un bonsai. ¿Sí? O sea, que hay muchos problemas físicos en los animales que todavía están en este zoológico. Los problemas médicos solo son una parte de la problemática de este zoológico. Yo no critico que haya animales enfermos. Todo el mundo tiene derecho a enfermarse y siempre hay algún animal enfermo. Lo que sí que es cierto es que el número de animales enfermos es muy elevado. Muchas de las enfermedades son directamente causadas por la cautividad. Y lo único que digo es que cuando el ayuntamiento está diciendo que estos animales están totalmente sanos, eso no es verídico, no se corresponde con lo que estamos viendo. Es decir, los animales, las focas, los leones marinos que hemos visto tienen problemas oculares, problemas oculares que son crónicos y que les producen dolor constante durante toda su vida. No es una situación agradable para ellos. El sobrecrecimiento de algas en las focas, esto no lo hemos visto nunca. De hecho, no lo hemos visto nunca y ha sido la foto que ha trascendido más. Este problema ha salido ya en medios de comunicación de Japón, Inglaterra, Francia, hasta ocho países diferentes. Porque nadie ha visto nunca una foca, que es lo que tú dices, una foca bonsai. Sí, sí, es que es alucinante. Yo por ir terminando, porque tenemos una hora de programa, queremos que hable también el ayuntamiento, evidentemente al final del informe tú lo dejas absolutamente claro, que dices, mi opinión como veterinario y experto en zoológicos es que este zoo se debería cerrar. Porque no cumple ninguna función positiva, ni para los animales, ni para la naturaleza, ni para la sociedad. Y el estado de los animales psíquico y médico es deficiente. ¿Y qué supone cerrar un zoológico para que la gente sepa qué puede pasar si se cierra? No es que no es cerrarlo y dejar a los animales a su suerte, ni a que se mueran de aburrimiento ni de hambre, ¿no? Por supuesto que no. Cerrar un zoológico solo implica que se dejan de aceptar visitas. Que la gente ya no puede visitar esas instalaciones, que realmente no es algo de lo que uno se deba sentir orgulloso como ciudad de Santander de tener esas instalaciones. Cerrar el zoológico solo implica eso legalmente. Nadie está hablando de abandonar a los animales. Nadie está hablando de no prestarles atención. Para nada. Obviamente es el ayuntamiento y los demás, las asociaciones, en pensar qué hacer con esos animales una vez se ha cerrado. Pero uno, solo implica eso cerrar un zoológico legalmente, que no permitas el acceso a los visitantes y luego a partir de ahí ya se puede plantear... Lo que haya que hacer con los animales, mantenerlos allí, ver su estado de salud y ver si se pueden destinar a otros centros donde estén mejor, siempre y cuando estén mejor. Y ya está. Es muy fácil. Es darles los recursos que necesitan como seres vivos. Y además dependientes totalmente del ayuntamiento en cuestión. Es así, ¿no? Correcto. El ayuntamiento es el propietario de los animales y el que debe decidir. Pero no descartamos que una de las posibilidades sea que algún animal se tenga que quedar allí durante mucho tiempo. No estamos diciendo que haya que moverlos rápido y a cualquier sitio. Hay que valorar el estado de los animales y según el estado se valoran las circunstancias. Y ya está. Exacto. Querido señor David Perpiñán, gracias no solo por este informe, sino por la labor que hacéis siempre con este complicado mundo de los animales confinados en sitios para que teóricamente el humano disfrute. Qué lástima. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias. Hasta luego. Cortés. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves, Cortés? Yo la verdad que lo veo muy grave. A mí no me ha gustado nada ver esas fotos de esas foquitas llenas de algas. La verdad que me entristece muchísimo. Bueno, pues vamos a ver. Que bastante tienen con estar en cautividad, como para encima estar en cautividad y mal. Bueno, vamos a ver qué nos dicen desde el ayuntamiento. Y cómo nos convencen desde el otro lado. Dar las gracias por estar con nosotros a Margarita Rojo, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, y a Juan Carlos González Cuelli, veterinario responsable del Minizó de la Magdalena. Margarita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os agradezco a los dos que estéis, sobre todo porque lo más bonito que se puede hacer es que cuando hay un problema se hable sobre el problema y se intenten buscar soluciones. Habéis escuchado lo que ha dicho el veterinario encargado por la Fundación Franz Weber, David Perpiñán, sobre lo que opina del zoológico de la Magdalena. Es vuestro turno y para eso os hemos llamado, para que digáis lo que creéis correspondiente, de lo que él ha dicho, de la situación, qué ha pasado, qué se va a hacer. Margarita, por ejemplo. Muy bien, pues nada, encantada, por supuesto, de poner encima de la mesa este asunto, que como no puede ser de otra forma, para el Ayuntamiento de Santander es importante y sobre todo es importante debatirlo. Como ya se hizo público en el último pleno que tuvimos en el Ayuntamiento, se presentó una moción por diferentes grupos políticos que forman parte de la Corporación Municipal y allí lo que se acordó en votación fue debatir sobre las instalaciones de la Magdalena en un consejo de sostenibilidad. Dicho consejo se convocará en este mes y es un órgano reglado en el que se da participación a todas aquellas personas que tienen implicación y que tienen algo que decir en este asunto. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el Ayuntamiento, porque somos conocedores de ello, porque tenemos a 11 trabajadores municipales y a un cuerpo veterinario que cuida y se ocupa de los animales, y repetimos que esos animales están atendidos, están cuidados, como debe de ser. Vamos a ver, Margarita, en principio, evidentemente, la discrepancia, como bien dices, es para tratarla. Las imágenes que se han visto por todo el mundo y que a mí personalmente me ha llegado antes de fuera de España que de España, lo cual me entristece, y te lo comunico, simplemente es un hecho. O sea, a mí me ha llegado esto por vías externas antes que desde España. Las fotografías, los vídeos, desde luego, no visualizan una buena estancia de estos animales. No sé si ha sido por la pandemia, si ha habido algún problema. Yo creo que hay problemas de vez en cuando y hay que, si los ha habido, asumirlos. No sé, a nivel veterinario, compañero, Juan Carlos, están alucinando con este pedazo de verdín que les está saliendo a los animales. He visto informes de las instalaciones, que eran antes para leones, pero para leones de cuatro patas, de los que corren de los de la selva, que luego se transitó a este espacio para este tipo de animales de agua, que parece que las instalaciones no están correctas. A mí me gustaría que, como profesional, me dijeras la valoración del estado de los animales y la valoración de las instalaciones, si verdaderamente son adecuadas. Bueno, pues, buenas tardes. Evidentemente no estoy de acuerdo con lo que ha dicho David. Las instalaciones donde están las focas grises siempre han sido para este tipo de animales. De hecho, cuando se inauguró hace muchos años, yo solo llevo como responsable veterinario desde hace cuatro años, cuatro años, aquí había focas grises y leones marinos. La instalación tiene una cosa buena y una cosa mala, que es que solo tenemos agua del mar, no se realiza ningún tratamiento químico y, por tanto, está sujeta a lo que pasa en el mar, que está al otro lado. Y en esta época del año, cuando hay más sobres de luz, las algas proliferan en todo el mar, no solo en la instalación de las focas de la Magdalena, sino en toda la costa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a estos...? Bueno, tenemos siete animales en esa piscina, de los cuales solo dos presentan este tipo de proliferación de algas. Pero esa proliferación, compañero, yo no soy un especialista en el tema, evidentemente, y por eso intento preguntar, pero esa proliferación indica generalmente problemas en la calidad del agua, no suficientes espacios para que los animales se cubran y puedan estar libres de los efectos directos del sol. Hay muchos, muchos, muchos que no vamos a empezar a enumerar para no volver loca a la gente. ¿Tú me quieres decir que no ha habido ningún problema entonces en la Magdalena y que todo está divino? No, evidentemente, problemas hay todos los días en todos los sitios. Otra cosa es admitirlos o no admitirlos, no lo sé. Ah, sí. Te comento, el agua se renueva, cada dos días se renueva todo el agua de toda la instalación. Por tanto, no hay encercamiento. Una pregunta, el agua que es del mar, cuando está sucia, porque evidentemente los animales tienen la mala costumbre de hacer sus necesidades, que caen al agua, ¿todos esas aguas sucias, qué ciclo llevan? ¿Vuelven al mar de forma libre y simple? Aquí solo hay un sistema de bombeo, que mete unos 18.000 litros hora y saca lo mismo. ¿Pero a dónde los saca, quiero decir? A la costa. Al mar directamente. La piscina tiene unos 2.000 metros cúbicos de agua y solo hay 6 animales. Por tanto, las heces y demás residuos de los animales es algo mínimo en toda esa cantidad de agua. Insisto, el agua se renueva por el sistema de bombeo, cada dos días se renueva todo. Y por no ir muy lejos, dos preguntas, una para cada uno, si queréis. Compañero veterinario, ¿se le van a hacer necropsias y pruebas al animal? ¿Se le han hecho? ¿Han dado resultados? ¿O simplemente nos quedamos con casi una muerte natural? Hice la necropsia al día siguiente de la muerte y lo que encontré fue una neumonía. Neumonía. ¿Y la neumonía, en principio, tampoco tenemos clara la causa por la edad, simplemente? No, hombre. Las neumonías son por un proceso infeccioso, como bien sabes, y la edad, pues bueno, digamos que no ayuda a que mejoren los tratamientos a los cuales le sometí. Totalmente. Concejala, ¿qué se pretende hacer ahora mismo desde el consistorio con este tema? No lo sé, porque hay muchísima gente, no solo de este país, sino de fuera, preocupada por el bienestar y por la salud de estos animales, que la gente no confía en que esté. Eso es lo que se ve a nivel global. Por eso queríamos que dijierais. ¿Qué se tiene pensado? Pues preocupación que compartimos, porque, lógicamente, el zoológico de la Magdalena es un zoológico el cual es responsable el ayuntamiento y, como no puede ser de otra forma, nos preocupa, como no, el bienestar de los animales. Como le he comentado antes, vamos a debatir en un consejo de sostenibilidad, donde cabe todo tipo de opiniones, donde queremos poner encima de la mesa la situación actual y el estado de esos animales. Pero, como bien habéis comentado vosotros, cerrar el zoológico no es fácil, no es fácil. Hemos preguntado, nos hemos interesado en ese proceso, ¿qué conlleva? Porque tenemos animales que a nosotros nos han llegado de otros parques donde no los querían. Entonces, nosotros les hemos dado o les estamos dando unos cuidados que merecen cuando ya en otros sitios no son útiles. Y nos llaman de muchos sitios y vienen veterinarios de muchos sitios de España y analizan las instalaciones y ellos, como profesionales, creen que es un buen sitio para que estos animales, con una edad avanzada, vivan sus últimos días, como cualquier ser humano. Pero sin que les moleste la gente, pienso, ¿no? Perdona, déjame terminar. Entonces, ponemos encima de la mesa todo lo que haya que poner y debatimos todo lo que haya que debatir. Pero, insisto, tenemos que seguir cuidando de esos animales y tenemos que ver qué pasa con ellos. Que cerrar un zoológico, pues no es fácil. Como bien sabéis vosotros que sois profesionales, Carlos. Sí, sí, pero escúchame, yo tengo clarísimo todo. Si lo que creo, digo mi opinión que no debería decirla. Yo creo que ha habido problemas, que hay determinadas cosas que surgen y hay consecuencias. Bueno, pues simple y llanamente es una puñeta, pero hay que arreglarlo. Y desde luego, dejar ese tipo de instalación abierta al público con el problema que haya, más grande, más pequeño, desde mi humilde punto de vista, y es una opinión que vale lo que valen todas las opiniones, entre poco y nada. Yo sí cerraría el sitio para que los animales acabaran sus vidas allí de la mejor forma posible, viviendo como reyes. Pero sin la molestia ni el estrés de las visitas. Pero esa es una opinión, insisto. Y también me apunto una cosa. Tenéis toda la ayuda que haga falta para mantener a esos animales, que lo tiene que hacer el ayuntamiento. Pero si hacen falta recursos, yo creo que hay muchísima gente que estaría dispuesta a ayudar en lo que hiciera falta. Con lo cual, ahí queda, simplemente. Estamos para ayudar, no para pisar cabezas. Por eso he querido que unas opinaran y que vosotros contarais. Creo que la gente tiene datos como para opinar. Desde este programa, lo único que queremos es el bienestar de los animales en general. Y vosotros también, pues que se solucione. Lo único que nos mantengáis informados, para que la gente se quede tranquila. Estos animales, no sé, que se haya muerto uno, pues ya es pena. Lo del verdín, pues no le mola a la gente. Y hay opiniones enfrentadas. Yo solo quería saber que tengáis información y que nos mantengáis informados, si puede ser. Si me permites, lo que me gustaría decir es que la presencia de algas encima de la piel de estos dos animales, porque solo son dos ejemplares, no les supone ningún tipo de problema, ni físico, ni patológico, ni nada que se les parezca. A ellos hacen su vida exactamente igual que el resto de los animales que están en la instalación. No, no, si en eso estamos de acuerdo como veterinarios, lo que no es lógico es que se llegue al punto de que crezca verdín en el cuerpo de ese animal. Y en eso creo que estaremos de acuerdo, compañero. A mí si me sale verdín en la espalda, pues igual me preocupa un poco, no porque me esté haciendo daño, sino porque se me ha formado el verdín en la espalda. Y si se puede seguir formando y llegar a otras consecuencias. Si me dejas un momento, te explico por qué se les pasa este problema solo a estos dos animales. Las focas tienen tendencia a dormir cada una en un sitio. Y estos dos, en particular, duermen en las zonas donde más producción de algas se producen en la instalación, que son en la rampa y en otra zona de rocas. Y claro, si tú estás durmiendo en un sitio donde hay algas, lo normal es que se te acaban pegando. Y de hecho, la situación es que solo hay dos animales con este tipo de situación. El resto están perfectos. No tienen una piel normal. Juan Carlos, yo lo único que te digo es que como compañero, pues ahí están todos los profesionales que quieren que estos animales, igual que tú, estén bien. Y simple y llanamente, este programa lo que quiere es que la gente sepa y tenga capacidad de opinar. Nada más. Y te agradezco muchísimo la dedicación y la información. Igual que a Margarita Rojo, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander. Margarita, muchas gracias. Y desde el Ayuntamiento también agradecemos vuestro interés. Y por supuesto que estamos abiertos a cualquier información o aportación por parte de todos los expertos como sois vosotros. Os agradecemos esta llamada. Desde luego que sí. Pues vamos a hacer lo mejor por ellos, que al final es lo que nos interesa a todos y es lo que nos une. Yo creo que lo que nos tiene que enseñar esta pandemia es que debemos discutir menos y trabajar más juntos. Eso es lo que digo. Simplemente. Margarita, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, Carlos. A vuestra disposición, igual que al Frank Weber y a todos los que queremos a los animales. Vamos a intentar luchar juntos y no entre nosotros. Gracias a los dos. Un fuerte saludo y abrazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tenemos muy buenos fratos, como el perro y el gato. Un saludo. Gracias por ver el video.